no soy un hombre muy mayor y casi no recuerdo nada del pasado no sé si he venido varias veces pero la verdad el primero no lo recuerdo el segundo si el segundo iba yo caminando por la calle no me acuerdo si ya el solo hecho de estar nominado es un lugar común que lo han dicho muchas veces pero es así gracias si no está nominado si ya que está colocado en ese lote con tipos tan talentosos y que han hecho trabajos yo no lo he visto todo pero bien solo hecho de que me pongan al lado de luís tosar que para mí es un actor enorme digo enorme porque todo lo que hace cuando termino de ver digo no se puede hacer de otra manera entonces ya eso me llena de alegría porque además es mi amigo y lo adoro me lleno esto